Hola familia de YouTube, vean, hoy les traigo la reparación de una lavadora que le he puesto, que viene manual y le hemos activado una bomba de agua y le hemos activado un broche mecánico. Hemos hecho ese trabajo por el motivo que la dueña de la casa, los desagües los tenían en la pared, no los tenían en el piso. Entonces, hemos organizado, vean, la bomba de agua, esa bomba de agua, le hemos puesto una bomba de agua y le hemos activado un broche, como si fuera digital, que usted le pasa un reloj y el reloj activa el broche y activa la bomba de agua. Vean, aquí tenemos el trabajo que estamos haciendo, vean, están los dos esos motores de lavado y ese es el desecado, que están en buen estado los dos. Están viejitos, pero están en buen estado, están engrasados, están buenos dibujos, están buenos de todo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a activar la bomba de agua para que el agua suba y pueda botarla por lo que es por el desagüe de la pared. Y el croche activa la pieza cuando pasa el reloj. Vean, aquí le hemos puesto, vean, aquí está la guaya del croche, ¿sí? De una lavadora digital, le hemos puesto, la pasamos, vean, aquí está, ese era el que tenía antes. Y a hoy, aquí está, ahora le vamos a poner en ese hueco un reloj. Que cuando el reloj se pase, sube la guaya del croche, que ahora va haciendo, que va a ser el desagüe, y activa la bomba. Aquí tenemos la bomba puesta, ¿verdad que sí? Al desagüe, a la manguera, donde viene el desagüe. Vean, aquí pusimos el desagüe, a la manguera, para después ponerle la otra manguera. Y aquí está, vean, como activa, él tiene que subirlo y bajarlo, eso es lo que hace el croche. Cuando sube la pieza esa, pues bota el agua. Y aquí tenemos la pieza donde va a ir el otro reloj, que es donde iba antes el reloj del desagüe. Va a ir también otra vez el desagüe, pero este es eléctrico, el otro era manual. Aquí estamos mostrando cómo es que tiene que quedar, dónde debe quedar. Y cómo debe quedar, cómo lo debe activar. Activa la bomba, es muy fácil, le activa el positivo y negativo de la bomba. En ese mismo cableado activa de una vez el sistema del croche. Y así podrá hacer el trabajo. Vean, aquí está como viene original. Ese es original así. Pero ahí se le va a activar, se le va a armar con el croche y con la bomba de agua. Esa es la bomba de agua que le estamos a instalar. Una bomba de agua usada de una lavadora digital. Y el croche también tiene una lavadora digital. No les recomiendo mis otros videos, ya que tenemos videos de pulidora, taladro, esmeril, destrozadoras, maquinarias diferentes, ¿verdad que sí? Por medio de 50 videos. Véanlo, suscríbanlo, denos like, acompáñenos, que son videos muy buenos, son videos caseros, donde se busca lo más económico, que salga lo más económico en repuesto y en reparación. Y se les solucionan sus problemas. Vean, aquí ya tenemos lo que es la bomba a la mano. Y aquí está la bomba activada. Aquí está el croche. Aquí está el cableado, que vienen los dos cables de la bomba, con los dos cables de croche. Oh, mira, aquí estamos ahí donde bota el agua. Aquí está la bomba lavada. ¿Ve? Ahí está, lavando la lavadora normal. ¿Verdad? Aquí está la manguera del desagüe. ¿Qué hay que hacer? Con mucha paciencia, con mucho cuidado, tener cuidado con lo que es el trabajo de electricidad, y colocar en su movita. Vean, mira, ahí está botando, ¿ves? La bomba activada. La bomba de agua, que es la misma bomba de la lavadora. Esa bomba que está llevando ahí el agua es la misma de la lavadora, que está haciendo el sistema de que está subiendo y bajando otra vez. ¿Ves? Y está trabajando, lavándola con la misma agua que tenía dentro de la lavadora, para vaciarla. ¿Ok? Voy a hacer una lavadora que nosotros la compramos y la recuperamos. ¿Verdad? Pero esto es simplemente una señora que no tenía problema aquí en la pared, para el desagüe. Y ahí está solucionado. Porque mucha gente, muchos apartamentos, hacen ese sistema de que le pongan en la manguera del desagüe, en la pared, sino en el piso. Y por eso es que queda así.